Muchas gracias señor presidente, muchas gracias señores integrantes de la comisión, muy querida ministra del interior, muy queridos funcionarios presentes que han sido citados. En primer lugar tengo que valorar la importancia de este debate. Es un debate que le hace honor al sistema democrático colombiano. Es un debate que le hace honor a la división de poderes. Y es un debate que le hace honor al deber que tenemos los funcionarios públicos de dar explicaciones a la ciudadanía colombiana respecto de cualquier asunto que sea de su interés y naturalmente mucho más en tratándose de un tema como este que por supuesto nos atañe a todos. Este es un asunto de interés nacional independientemente de la vinculación o afiliación política que se tenga. Es un debate de interés nacional independientemente de las opiniones que respecto a estos asuntos se tengan. Es un asunto de interés nacional porque tiene que ver con la seguridad de Colombia y tiene que ver con la institucionalidad que es la base y la razón de ser de nuestra estabilidad. Así que agradezco mucho que este debate haya sido convocado. Le presento un saludo a los citantes y a quienes han intervenido. Al senador Juan Diego Gómez, al senador Jaime Durán, al senador Iván Cepeda, al senador Bolívar, al senador Sanguino, al senador Macías, a la senadora Paola Holguín, a la senadora Claudia de Castellanos, a la senadora... creo que ya estos son todos los senadores que intervinieron. Si omito el nombre de alguno, ruego el favor de que se me excuse. En primer lugar, señor presidente, honorables senadores, yo tengo que hacer una defensa del presidente Iván Duque. Como ministro de la Defensa y como colombiano, no puedo aceptar de ninguna manera un señalamiento directo contra él o mensajes subliminales que pongan en duda su condición de demócrata, que pongan en duda su condición de hombre de bien, que pongan en duda la manera como llegó a la presidencia de la República y como viene ejerciendo las funciones de jefe de Estado que le corresponden. Y lo digo no solamente con convicción, sino con conocimiento de causa. Yo tengo hoy la honra de ser ministro de la Defensa Nacional después de haber adelantado conjuntamente con el hoy presidente Iván Duque. Un esfuerzo muy grande de diálogo programático, constructivo, político con los colombianos. Lo conocí a fondo en el desarrollo de esa campaña y doy fe entonces de lo que son sus condiciones. Condiciones de demócrata, condiciones de hombre tolerante, condiciones de hombre recio dentro de la Constitución y de la ley, condiciones de hombre claro cuando tiene que tomar decisiones y condiciones de hombre prudente cuando sabe que tiene que llenarse de razones adicionales para efecto de dar el paso institucional que finalmente resuelva dar. Tengo que decir que en los últimos años ningún colombiano se ha sometido tantas veces en tan poco tiempo al escrutinio popular como ocurrió con el entonces candidato hoy presidente Iván Duque. Al interior de su partido libró una competencia que fue muy constructiva y eleccionadora para todos los que participamos en ella y ganó todas las encuestas que se hicieron a lo largo de ese proceso. Posteriormente, participó en una consulta popular en la cual tomaron parte dos muy importantes dirigentes de la nación, una de ellas hoy vicepresidente de la República, el otro embajador ante la Organización de Estados Americanos. Ganó la primera vuelta el señor presidente Duque y ganó la segunda vuelta, es decir, en un periodo de tiempo muy breve. Se sometió a un escrutinio popular constante, expuso sus ideas, explicó la razón de ser de ellas, recogió opiniones, recogió sugerencias, recogió propuestas de los colombianos en toda la geografía nacional y con respecto a todos los sectores. Y el planteamiento que le hizo a Colombia se fundamenta en la legalidad, en el emprendimiento, en la equidad, en la innovación. Y naturalmente, en la sostenibilidad. La legalidad es uno de los pilares fundamentales de su administración. Se ha definido como un hombre de centro, a pesar de que en medio del debate político se lo califica de derecha o de extrema derecha para tratar de desdibujar lo que es verdaderamente su posición política frente a los asuntos que más interesan a la nación. Eso de calificarse como un hombre de centro es para él. Respeto, democracia, tolerancia, capacidad para recoger buenas orientaciones independientemente del sector hacia el que se pertenezca. Al que se pertenezca. Y fundamentalmente la decisión política de avanzar con decisiones maduras, pensadas, analizadas y estudiadas. A Iván Duque no se le puede poner en duda si se quiere hacer o no la verdad. Su condición de demócrata y su condición de hombre tolerante. A Iván Duque no se puede sugerir para efecto de descalificarlo como si hubiese sido tolerante con actos ilegales en esta o en cualquiera otra materia. Por el contrario, la política del presidente Duque es de cero tolerancia contra cualquier acto presuntamente contrario a la ley o a los reglamentos. Y en lo que tiene que ver con la fuerza pública no hay duda alguna sobre lo que es su defensa de la fuerza pública colombiana. Su apego a la institucionalidad que la rige. Su condición de líder de la fuerza pública. No solamente porque es el jefe del Estado, del gobierno y suprema autoridad administrativa sino porque es su comandante general. El presidente Duque es un verdadero comandante general de las fuerzas. Defiende las fuerzas, explica la razón de ser de sus actuaciones, pide resultados dentro del marco de la Constitución y de la ley y tiene siempre el valor suficiente y el coraje para hacerle frente a cualquier debate público en defensa de la fuerza pública colombiana. Y dicho lo anterior, tampoco le tiembla la mano para efecto de solicitar investigaciones y tomar medidas cuando quiera que se presenten hechos que impliquen violación de la ley o de los reglamentos por parte de cualquier integrante de la fuerza pública. Con esta primera parte de mi intervención debo entonces decir que Iván Duque es un demócrata integral y respetuoso, respetuoso de la Constitución y de la ley y que rechazo cualquier insinuación directa o velada que pueda dar lugar a que se entienda que el presidente Duque ha cohonestado con presuntos actos ilegales en lo que tiene que ver con el uso de las capacidades de inteligencia y de contrainteligencia. En segundo lugar, tengo que hacer una defensa del ejército colombiano y una defensa de la fuerza pública. Son muchos años de historia de la fuerza pública colombiana. Sobre su esfuerzo, sobre su abnegación, sobre su sacrificio y muchas veces sobre su sangre se ha construido la nacionalidad colombiana. La fuerza pública es querida por los colombianos, admirada por los colombianos, respetada por los colombianos y, naturalmente, como cualquier institución, está siempre abierta al escrutinio público que se quiera o se deba hacer respecto de sus actos. La fuerza pública, en todos los momentos históricos complejos, en todos los momentos históricos trascendentales, ha demostrado no solamente el cumplimiento de la Constitución y de la ley, sino que ha puesto aún más de sí para efecto de servir a los más altos intereses del país. Y esto lo señalo deliberadamente, sólo con el propósito de hacer referencia en esta desafiante coyuntura a lo que es el papel de la fuerza pública colombiana. El Ejército colombiano hoy está cumpliendo con su deber constitucional y legal. El Ejército colombiano hoy está cumpliendo con su deber de asistencia cuando es requerido a la Policía Nacional para efecto de que se cumplan las medidas de aislamiento preventivo obligatorio a fin de impedir la propagación de la pandemia y salvar vidas. El Ejército colombiano además ha volcado su capacidad, la que tiene, para construir capacidades adicionales en materia de salud. Y el Ejército colombiano hoy viene prestando un gran servicio humanitario. Un gran servicio humanitario en muchas zonas de Colombia. entregando mercados, ayudando a los más desfavorecidos, haciendo uso de la capacidad logística que tiene para que esa ayuda social, para que esa ayuda humanitaria pueda ser recibida por las comunidades que en este momento también enfrentan el desafío de la pandemia, el desafío del COVID-19. Estoy entonces aquí hoy, también para defender el Ejército colombiano y para defender la fuerza pública colombiana. No obstante, lo cual también he venido a decir porque esa es la política del gobierno que yo estoy obligado a implementar y que corresponde con mis más profundas convicciones que la fuerza del Ejército está basada en su legitimidad y que esa legitimidad deriva de su transparencia. Cuando quiera entonces, ¿qué? Miembros individuales del Ejército y los subrayo. Miembros individuales del Ejército puedan verse involucrados en actos que deben ser investigados y fallados por las autoridades competentes. El deber del gobierno, el deber del Ministerio de Defensa, como se viene cumpliendo, es no solamente el de ordenar la apertura de investigaciones o auditoría según corresponda, sino el de contribuir, como se viene haciendo, con las autoridades competentes para efecto de que se conozca la verdad. La política en esta materia, entonces, es cero corrupción. Apoyo a la fuerza pública y apoyo a las autoridades competentes para que se conozca la verdad. Aquí no se trata de inventarse o de identificar chivos expiatorios ni de cometer injusticias. De lo que se trata es de que se conozca la verdad a fondo, respetando, eso sí, principios fundamentales que tienen que ver con las garantías a las que tiene derecho cualquier ciudadano colombiano, como son la presunción de inocencia y el debido proceso. Y, naturalmente, en medio de esas garantías en lo que tiene que ver con las responsabilidades del gobierno y, especialmente, con las responsabilidades del Ministerio de Defensa, todo esto tiene que adelantarse respetando principios fundamentales que, infortunadamente, se violan permanentemente en Colombia. Aquí se vive filtrando, lo cual es un delito. Aquí se viola la reserva del sumario, lo cual es un delito. Aquí se pretende desconocer la presunción de inocencia, lo cual es un atentado contra la institucionalidad. Y aquí muchas veces se pretende, por determinadas razones que no es del caso calificar ahora, que se desconozca el debido proceso, que es una garantía fundamental no para los miembros del Ejército, sino para todos los ciudadanos colombianos que tengan que someter su conducta al escrutinio de las autoridades. Y vengo también hoy a hacer una defensa de la inteligencia y de la contrainteligencia. La inteligencia y la contrainteligencia, ejercidas legítimamente dentro del marco de la Constitución y de la ley, son fundamentales para la seguridad y para la estabilidad de cualquier Estado organizado. La inteligencia es una herramienta para identificar los peligros que afecten a una nación tanto internos como externos. La inteligencia es fundamental para avanzar en el combate contra la criminalidad organizada, contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra todas las acciones delincuenciales que afectando a la sociedad vulneran por supuesto como consecuencia los derechos individuales de los colombianos. Y la contrainteligencia también es una herramienta básica de todo Estado organizado para garantizar la integridad de las fuerzas, de la institución y para blindarla además de todo tipo de amenazas internas e externas, es decir, de los asaltos que puedan hacer organizaciones delincuenciales sobre la institución para efecto de debilitarla. Este debate entonces bienvenido es. Este debate entonces tiene que llevarnos a fortalecer cada vez más la inteligencia y la contrainteligencia como herramientas fundamentales para la estabilidad de la nación. Dicho lo anterior, tengo que cumplir con mi deber porque esa es la razón de ser de esta convocatoria, de informarle en detalle a la opinión pública qué se está haciendo en desarrollo de la política definida por el señor presidente de la República, por el doctor Iván Duque, con respecto a estos asuntos que nos ocupan hoy en la Comisión Segunda del Senado, que ocupan a la opinión pública y que seguramente serán debatidos en la plenaria del Senado. Con respecto a ese anuncio de algunos senadores de la oposición, debo decirles anticipadamente que bienvenido al debate en la plenaria del Senado. Allá estaré, honorables senadores, defendiendo al presidente Duque, defendiendo la fuerza pública, defendiendo las tareas de inteligencia y de contrainteligencia dentro del marco de la Constitución y de la ley y por supuesto dando las explicaciones que corresponden en este momento que es de mucha importancia para el país. En relación con este punto debo decir lo siguiente. En primer lugar, desde el momento en que asumió como presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez ha venido tomando decisiones con fundamento en los elementos de juicio que ha tenido en cada uno de los distintos momentos para tomar esas dichas decisiones. es decir, no ha dejado de actuar un solo segundo y no ha dejado de actuar en consonancia con lo que es el pilar de la legalidad y el desarrollo de la política que sometió a los colombianos en distintos procesos de consulta y en distintos procesos electorales como ya lo señalé. Y con respecto a este momento en el cual estamos, no voy a referirme al pasado. No voy a referirme al pasado porque prefiero concentrarme específicamente en los asuntos que son de particular interés nacional hoy. Pero el hecho de que no me refiera al pasado para que empecemos a hablar desde la SIC no quiere decir que no esté dispuesto como ministro de la Defensa a tocar este tema en otro escenario también, bien sea en una comisión del Senado o en la plenaria misma cuando sea convocado con ese propósito. En desarrollo de la política definida por el señor presidente Duque, el día 12 de diciembre de 2019, aquí está la nota, señor secretario, estos documentos se van a llegar si no se han allegado ya para que quede constancia con base documental de lo que estoy diciendo. El 12 de diciembre de 2019, 12 de diciembre, a menos de un mes de la posesión del suscrito como ministro de Defensa, dirigí por instrucciones del señor presidente Iván Duque una nota al entonces comandante del Ejército Nacional, general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, solicitando una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se han venido efectuando durante los últimos 10 años. 12 de diciembre del año 2019. Voy a hacer simplemente una mención pasajera, aunque preferiría no hacerla, pero lo hago solamente con el propósito de que exista claridad porque yo respeto mucho la actividad periodística y valoro para efecto del esclarecimiento de la verdad lo que son las denuncias periodísticas. La primera publicación que naturalmente ha generado gran debate es del 12 de enero de 2019, es decir, un mes después. ¿Qué quiero decir con lo anterior? Que antes de esa publicación. Como es el deber del gobierno, como es el deber del Ministerio de Defensa y como es el deber de un ministro que recibe instrucciones del señor Presidente de la República, se solicitó la auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que el Presidente de la República una vez me posesionó y me dio instrucciones, puso en marcha una cantidad de actividades internas que han producido resultados, que están produciendo resultados. No es cierto entonces que el gobierno no haya hecho nada, que el gobierno se haya volteado los ojos, que el gobierno no haya querido enfrentar las difíciles circunstancias que se están viviendo. No, no es solamente que no lo ha hecho, es que se anticipó. Se anticipó a hacerlo, se anticipó a poner en marcha los mecanismos institucionales internos con ese propósito y lo hizo a través de la nota que acabo de enseñar para conocimiento del país y que pido repose en los archivos en la comisión de este debate. Pero no solamente ocurrió eso, me anticipo un poco en las fechas solamente con el propósito de que haya claridad también con respecto a que esa política no se quedó en una nota de un día, por el contrario, el 22 de enero del 2020 en nota dirigida al inspector general de las fuerzas militares suscrita por Carlos Holmes Trujillo, por quien les habla, se solicitó la ampliación de la auditoría de cumplimiento. Debo solamente para efecto de conocimiento de la comisión y de los colombianos señalar que mediante esa nota se solicitó la elaboración de una auditoría de cumplimiento en relación con las actividades de inteligencia y contrainteligencia desarrolladas por el Ejército Nacional, se definieron los objetivos de esa auditoría de cumplimiento y naturalmente se profundizó el esfuerzo que ya se venía haciendo desde el año anterior a la luz de las denuncias periodísticas que se han mencionado en tan distintas ocasiones. Ahora bien, esta nota también quedará señor secretario por favor y señor presidente en los archivos de la comisión para que repose como un testimonio histórico de este debate. El 13 de enero del año 2020 se ordenó la apertura de la indagación disciplinaria por parte del Comando General de las Fuerzas Militares. Aquí está el documento que da cuenta de la apertura de la indagación disciplinaria el día 13 de enero del año 2020 como consecuencia de la dinámica que se había puesto en marcha el año anterior y naturalmente con el objetivo de profundizar en toda la actividad averiguatoria interna para efecto de dilucidar lo que corresponde dilucidar a través de estos mecanismos institucionales y esta nota también pido señor presidente y señor secretario que queden en el archivo como soporte de las afirmaciones que aquí estoy haciendo. luego el comandante general de las fuerzas militares el 28 de febrero de 2020 ordenó a la inspección general de las fuerzas militares ampliar la revista para verificar distintos aspectos que de manera específica se mencionaron en un primer documento de inspección aquí está también la nota correspondiente que dice relación documental sobre la afirmación que acabo de hacer adicionalmente el día tras las verificaciones de la inspección general de las fuerzas militares se recomendó iniciar al interior del ejército nacional acciones disciplinarias las cuales fueron acatadas dando inicio a tres investigaciones aperturadas el 30 de abril 2 y 11 de mayo del año en curso y estas investigaciones se encuentran en etapa de instrucción los documentos también serán allegados a la secretaría señor presidente el 4 de mayo se hizo entrega de copia completa de la inspección realizada por la inspección general a la fiscalía séptima delegada ante la corte suprema de justicia y el documento correspondiente que repose en los archivos de la institución también serán entregados a la secretaría señor presidente para que allí repose de otro lado la inspección general del comando de las fuerzas militares adelantó las verificaciones de acuerdo a su competencia y entregó los originales de las mismas a la corte suprema de justicia el 11 de mayo de 2020 el comando general de las fuerzas militares ordenó la programación y práctica de una revista de inspección informal puntual al subsistema de inteligencia y contrainteligencia del ejército nacional para ampliar la revista de inspección adelantada durante el primer trimestre también se hará entrega del documento correspondiente señor presidente a la secretaría general la inspección general del ejército además como máxima instancia de control de la fuerza ha realizado tres inspecciones a los procesos de inteligencia y contrainteligencia desde la publicación de la denuncia ambas ordenadas por el comando general y esa afirmación también tiene fundamento en los documentos que van a ser entregados a la secretaría de la comisión adicionalmente a esto y ahora me referiré a algunas decisiones recientes debo señalar que la tarea se ha conducido con el propósito de fortalecer las capacidades de inteligencia y de contrainteligencia en sus distintos aspectos en sus distintos aspectos en materia de protocolos en materia de control en materia de procedimientos y todos los elementos necesarios para que la institución armada para que el país puedan contar con la inteligencia fuerte que requiere cualquier nación organizada que padece amenazas como la nuestra al igual que para que pueda contar con los elementos propios de contrainteligencia a efecto de que adelanten las tareas que corresponden para garantizar derechos humanos estabilidad democrática soberanía integridad territorial y por supuesto el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos ¿a qué apuntó la revisión de algunos asuntos internos en materia estratégica y de innovación? apuntó a que se definieran nuevas líneas de acción que fortalezcan la inteligencia y la contrainteligencia y como producto del análisis que hicieron 13 grupos de trabajo por un periodo de dos meses se determinaron 25 acciones específicas siete de ellas en cuanto al fortalecimiento de nuevos métodos de control y otras encaminadas a la reestructuración de algunas unidades y dependencias en niveles estratégico como corresponde operacional como corresponde y táctico como corresponde y el 8 de mayo de 2020 el comando general de las fuerzas militares impartió órdenes al comando del ejército nacional en relación con el marco jurídico para efecto de determinar con la mayor celeridad qué modificaciones qué cambios qué adiciones qué verificaciones particulares desde el punto de vista de la estructura legal deben hacerse con el propósito de fortalecer las capacidades de inteligencia y de contrainteligencia pero estas actuaciones también han tenido el propósito de fortalecer todas las herramientas de transparencia que en este momento existen al interior de la institución armada por esa razón en este proceso se fortaleció el sistema de control estratégico institucional conformado por la dirección de aplicación de normas de transparencia la inspección general del ejército el comando de apoyo y sea capacitado personal militar y civil en el ejército nacional con esto con estos documentos y con estas afirmaciones lo que debo señalar es que en cumplimiento de las instrucciones que recibí del presidente duque se vienen dando pasos de manera muy dinámica en el propósito de hacer las averiguaciones internas que correspondan y de contribuir al buen éxito de las averiguaciones que sobre estos aspectos están haciendo la procuraduría la fiscalía general de la nación y la contraloría general de la república en lo que corresponde se ha venido especulando mucho en estos días acerca de las razones por las cuales sorprende además sorprende la especulación se ha venido especulando mucho acerca de las razones por las cuales el gobierno tomó algunas decisiones administrativas que fueron comunicadas oportunamente algunos han dicho uy y que hubiera pasado si los medios no hubieran publicado un segundo artículo senador Bolívar ya se estaban haciendo las averiguaciones senador Bolívar ya se estaba avanzando senador Bolívar ya se tenían identificados elementos que permitían tomar decisiones y que fue lo que hicimos anunciarlas ponerlas en conocimiento de los colombianos como corresponde y aquí se pregunta también muchos preguntan bueno y esos nombres por qué no se conocen qué es lo que está pasando o dónde están las culpabilidades yo tengo que hacerle claridad a los colombianos en estas materias para que no haya confusiones respecto de lo que son los escenarios institucionales que en este momento rigen este tipo de actuaciones aquí hay varias líneas hay una línea administrativa una línea disciplinaria una línea penal y una línea fiscal las primeras decisiones que se tomaron tienen que ver con las acciones administrativas ese es un señalamiento de culpabilidad no y no es un señalamiento de culpabilidad porque esa no es la competencia del ejército no es la competencia de los mecanismos que están establecidos internamente pero una vez identificados elementos dentro de la doctrina militar que permiten tomar las decisiones que se tomaron se procede a tomarlas pero eso no se toma aisladamente y no se toma aisladamente porque naturalmente todos los hallazgos todo lo que implique que pueda convertirse en un elemento adicional de análisis para las entidades competentes se ponen a disposición de esas entidades de esas entidades competentes en este punto tengo que decir que entiendo el afán comprendo el interés no faltaría más que no identificar a la curiosidad pero mi deber es actuar institucionalmente y repito no solamente institucionalmente con respecto a las líneas que están establecidas sino en lo que dice relación con el respeto a los derechos de los ciudadanos pertenecientes estos a la institución a la institución militar por esa razón la posición del ministerio de defensa y la posición del ejército han estado dirigidas a contribuir a cooperar con toda celeridad y con toda eficiencia al buen adelantamiento de las investigaciones que están haciendo la procuraduría para que se conozcan las responsabilidades disciplinarias la fiscalía y lo que corresponde a la corte suprema de justicia para que se conozcan las responsabilidades de índole penal y las fiscales para efecto de que se conozcan las responsabilidades de naturaleza fiscal con esto los colombianos lo que tienen que tener claro es que hay varias líneas de acción y varias competencias definidas y naturalmente lo que corresponde al gobierno y lo que corresponde al ministerio de defensa apunta en la dirección de actuar dentro de sus competencias y cooperar con las otras instituciones de manera armónica para que se conozca la verdad de lo que ha acontecido se ha dicho aquí que esto que está pasando es una política de estado no es una política de estado lo digo con respeto pero lo digo con claridad no es una política de estado ni es una política de gobierno la política del gobierno es cero corrupción cero tolerancia con cualquier acto que pueda implicar la violación de la ley o de los reglamentos no puede entonces el gobierno aceptar que se pretenda que las acciones individuales de miembros de una institución vayan a ser calificadas como una política de estado porque eso no corresponde a la realidad yo jamás he utilizado el término de las manzanas podridas nunca lo he usado pero como aquí se usó debo decir que el gobierno reitera que esta no es una política de la institución que no es una política del gobierno y que no es una política de estado que es una política que es una acción que presuntamente cometieron algunos miembros individuales que no puede el ministro de defensa condenar desde el punto de vista disciplinario le corresponde a la procuraduría general de la nación desde el punto de vista penal le corresponde a quienes tienen competencias en esa materia es decir tenemos que actuar con el debido respeto a la constitución y a la ley aquí se ha reclamado con razón no faltaría más que no lo reclamemos todos yo también lo reclamo y lo reclamo porque es mi reclamo desde hace mucho tiempo porque tengo la certeza de que podemos avanzar en el perfeccionamiento de nuestra democracia aquí se ha dicho que no hay garantías para la oposición yo diría que como nación tenemos que seguir trabajando en la construcción de más y mejores garantías yo diría que como nación organizada tenemos que mirar los acontecimientos modernos con el fin de identificar que pasos adicionales damos para continuar en el propósito que nunca acaba de perfeccionar nuestra democracia pero señalar que aquí no hay ninguna garantía para que ejerza su tarea los miembros de la oposición nos lleva a tener en esa materia una profunda diferencia de criterio que yo estoy dispuesto no faltaría más estoy dispuesto porque es mi deber y lo hago además como demócrata convencido que estoy a continuar discutiendo en cualquier escenario incluyendo el que aquí se señala con tanto anero la plenaria del Senado ojalá ojalá ese sea el escenario para que continuemos discutiendo sobre estos sobre estos asuntos en relación con otras afirmaciones que se han hecho que no corresponden a la realidad y que llevan al gobierno a rechazarlas con respeto pero claridad aquí se ha dicho como si el gobierno no lo dijera que las víctimas tienen derecho a saber lo que pasó pues por supuesto que las víctimas tienen derecho a saber lo que pasó por supuesto que los colombianos tienen derecho a saber lo que pasó por supuesto que los colombianos tienen que reclamar el conocimiento pleno de la verdad y el gobierno eso es lo que quiere de manera que acompañamos ese llamado acompañamos ese reclamo el gobierno está dispuesto a contribuir a través de sus acciones todo tipo de acciones para que se conozca la verdad de lo que sucedió no solamente por lo que ya se conoce públicamente sino porque en estas presuntas actuaciones ilegales parece haber parece haber elementos de mayor dimensión tengo aquí en mi poder señor presidente la lista de presuntas víctimas de los perfilamientos mencionadas por semana me voy a referir solo a los nombres que han sido mencionados públicamente lo demás hace parte de las investigaciones y no voy yo por supuesto a incurrir en ningún error en esta materia primero porque no los conozco y en segundo lugar porque si los conociera no sería del caso que estuviera mencionando esos asuntos públicamente veo aquí la lista Nick Casey corresponsal de New York Times yo rechazo que se hayan empleado herramientas ilegales si ese fue el caso contra este periodista del New York Times o contra María Alejandra Villamizar cuyo trabajo admiro y a quien le profeso afecto personal o contra Juan Forero del Washington Post o contra Ignacio Gómez es decir contra todos los periodistas que aquí están mencionados debo decirles que el gobierno rechaza cualquier tipo de actuación ilegal respecto de comunicadores no solamente porque la política es cero tolerancia sino porque respeta a fondo respeta profundamente la libertad de prensa y la libertad de expresión como elemento fundamental para la fortaleza de la democracia y veo aquí políticos si veo al senador Bolívar y veo a la senadora Angélica Lozano brillante senadora por lo demás y veo al senador Sanguino brillante senador no hay ninguna duda y debo decirles que lo que tiene que ver con su seguridad si se requiere algún elemento adicional cuenten con el Ministerio de Defensa para ese efecto no vacilen en dejarme conocer si hay alguna situación que amerite fortalecer sus esquemas de seguridad yo me pongo inmediatamente al servicio de ese propósito y veo aquí también miembros de organizaciones y de colectivos y veo miembros de el Secretariado de Derechos Humanos de organizaciones sindicales todo esto el gobierno lo rechaza todo esto el gobierno lo rechaza con claridad y lo rechaza con convicción y por eso estamos actuando como lo venimos haciendo con el propósito de contribuir a que se conozca la verdad porque en esto hay que llegar al fondo de lo que pasó pero quiero llamar la atención de ustedes honorables senadores ya que aquí estamos hablando de fortaleza institucional ya que aquí estamos hablando de estabilidad ya que aquí estamos hablando de fortaleza desde el punto de vista de nuestro esquema constitucional y legal aquí hay otros nombres está el nombre del doctor Jorge Mario Isman Secretario General de la Presidencia eso yo también lo rechazo está el nombre del Capitán César Castaño eso también lo rechazo está el nombre del Coronel Vicente Sarmiento asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz eso también lo rechazo está el nombre del General Jorge Maldonado exjefe de la Casa Militar eso también lo rechazo está el nombre del General Carlos Lemus eso también lo rechazo está el nombre del General Juan Pablo Amaya eso también lo rechazo Juan Pablo Amaya además hermano del actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia está el nombre del Coronel Enrique Villarreal es director de Indumil eso también lo rechazo y está el nombre del militar del militar retirado Pedro Soto ex candidato al Consejo de Barranquilla por el Centro Democrático aquí hay también en esta lista que se conoce públicamente un político de Centro Democrático varios generales coroneles y el secretario general de la presidencia además de un asesor ¿qué quiere esto decir? y por eso es tan importante que se llegue al fondo esto quiere decir que no se trataba de una acción dirigida exclusivamente contra un sector esto quiere decir que tenía propósitos que iban mucho más allá si es que tales actos ilegales cometieron y eso le ocurrieron y eso le corresponderá a la Fiscalía General de la Nación pero lo que tiene que ver con asuntos que tocan directamente al jefe del Estado yo me permito recordar la gravedad de este hecho sin negarle gravedad a ninguna otra actuación ilegal que se haya producido porque es que la estructura institucional no se puede perder el señor presidente de la república es el jefe del Estado el señor presidente de la república es el jefe del gobierno el señor presidente de la república es la suprema autoridad administrativa y el señor presidente de la república es el comandante general de las fuerzas militares y el señor presidente de la república según la constitución simboliza la unidad nacional eso lo que quiere decir es que cualquier acción que se estuviera urdiendo contra el presidente de la república habría sido un atentado contra la unidad nacional habría sido un atentado contra el Estado habría sido un atentado contra la estructura administrativa habría sido un atentado contra el comandante general de las fuerzas militares de la república y en esta materia qué bueno que hiciéramos todos los que estamos interesados en conocer la verdad causa común para efecto de dilucidar qué fue exactamente lo que pasó cuál era el propósito qué buscaban qué se pretendía con estas actuaciones ilegales porque naturalmente si se estaba llegando incluso al despacho del propio presidente de la república a través de funcionarios cercanos habríamos estado frente a hechos que no pueden menos que calificarse que con el propósito de urdir una conspiración contra el jefe del Estado colombiano no puedo terminar sin responder de forma muy concreta una pregunta que formuló el señor presidente de la comisión con respecto a investigaciones internas por irregularidades durante el allanamiento la respuesta es sí honorado señor presidente esas investigaciones se pusieron en marcha de manera inmediata y se están adelantando dicho lo anterior quiero repetir lo siguiente para efecto de la claridad de la posición del gobierno en este debate de gran importancia para el país en primer lugar el presidente Iván Duque es un demócrata el presidente Iván Duque es un hombre que montó su proyecto político sobre la base de la legalidad y ha venido ejerciendo dentro de esa línea de manera que rechazo cualquier sugerencia respecto de que el presidente de la república haya podido conectar con actos ilegales en segundo lugar reitero el apoyo a la fuerza pública por todo lo que significa históricamente para el país en tercer lugar señalo que aquí no se están buscando chivos expiatorios ni cometiendo injusticias sino adelantando tareas internas que permitan tomar decisiones administrativas y colaborar con las investigaciones de las entidades competentes para efecto de que se conozca la verdad porque la fortaleza la fuerza la credibilidad el amor y el cariño que se le tiene la fuerza pública se deriva en buena parte de su legitimidad y esta tiene que ver con la transparencia en tercer lugar las actividades de inteligencia y de contra inteligencia ejercidas dentro del marco de la constitución y de la ley son fundamentales para la estabilidad de la nación y se va a continuar adelantando acciones que permitan su fortalecimiento con ese propósito y en quinto lugar que se conozca la verdad que se llegue al fondo de todo sobre la base de que el gobierno rechaza cualquier actuación ilegal todas los eventuales o presuntos perfilamientos ilegales a periodistas a políticos a miembros de organizaciones y por supuesto quiere que se llegue a la verdad respecto de nombres en esa lista que han hecho públicos algunos nombres que han hecho públicos los medios de comunicación para que se sepa que era lo que estaba pasando que era lo que se estaba buscando contra el jefe del estado el jefe del gobierno la suprema autoridad administrativa de la nación y el comandante general de las fuerzas militares muchas gracias señor presidente